Buen día con todos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad busco aclarar varias interrogantes que se han manifestado a través de los comentarios en la cual me han preguntado por qué me han depositado solamente 1.150 soles de mi AFP. ¿En qué casos corresponde hacer este abono y no de repente el 100%? ¿Ok? Miren, les voy a explicar en estos cuadritos para que se vea de una forma más didáctica. En este caso, para que les quede claro ya este tema y ya estén más tranquilos y simplemente esperen los plazos establecidos, esta persona tiene un saldo de 5.000 soles en su fondo y el monto solicitado, de acuerdo al cálculo que ha hecho el AFP, le corresponde retirar 2.300 porque esta persona se acogió al retiro de los 2.000 soles bajo el decreto de urgencia 034 y en este decreto de urgencia los que podían retirar eran los que no tenían aportes en los seis últimos meses. Entonces esta persona dice, pero si mi monto solicitado es menor a una UIT, ¿por qué no me devolvieron los 2.300 en una sola armada y a los 10 días de presentada mi solicitud? Esta persona a los 10 días de presentada la solicitud solamente recibió 2.000, perdón, recibió 1.150. Entonces esta persona se pregunta por qué. Bien, recordemos bien este cuadrito, este cuadrito tenemos que tenerlo muy en cuenta. Lo que se señala en la norma es que aquella persona que tiene un saldo de hasta 4.300, es decir, saldo, no solamente habla del monto a retirar, sino del saldo que tú tengas en tu fondo. Esta persona tiene un saldo mayor a 5.000 soles. Como esta persona no se contempla en este primer grupo, se podría decir, que es un saldo hasta 4.000 soles, solamente las personas que tengan como saldo hasta 4.300 soles podrán liberar el 100% en una sola armada y a los 10 días de presentada la solicitud. En cambio, esta persona está en este grupo, ¿no? Su saldo es mayor a 4.300, entonces está aquí abajo. Por lo tanto, esta persona lo retirará en dos armadas. El 50% a los 10 días calendarios después de presentada su solicitud y el otro 50% a los 30 días después del primer desembolso. ¿Ok? Entonces, para responder esta pregunta de por qué me han depositado 1.150 soles, ya sabemos porque esta persona está en el grupo que le van a devolver en dos armadas, ¿ok? Que sería de esta manera, ¿no? A los 10 días, 1.150 soles. Y después de haber recibido estos 1.150 soles a los 10 días, sumas 30 días más para recibir los otros 1.150 soles. ¿Ok? Debieron de repente esta persona depositarle el 100% que serían 2.300 a los 10 días. Pero lo que pasa es que la norma se señala que este tipo de devolución va a depender del saldo que uno tenga en su cuenta y no del monto solicitado. Sin embargo, si a uno de ustedes le depositaron el 100%, estaría perfecto. Ya no esperarían los 30 días. O sea, porque he visto un caso extraordinario que veo que le han depositado el 100%, pero lo que la norma señala es que en estos casos se le va a depositar en dos armadas. ¿Ok? Entonces, para eso era este video, para aclararles ese punto. Y ya cualquier otra duda, en todo caso, escriban en los comentarios. Y conmigo ya será hasta un próximo video. Cuídense mucho.